¡Suscríbete al canal! 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 No hemos ampliado tantos mundos Hubiéramos venido ya con el suficiente, yo creo Cuidado con estos, eh Mira, y por aquí tiene que estar seguramente El malo maloso Te estás metiendo aquí en la boca al lobo Con dos enemigos tochos Que te van a perseguir con el robot este Que te sigue Eh, y aquí podemos hacer ya A ver Eh, toto Que no necesitamos asfaltar el camino Si sois vosotros Como habéis logrado vencer a mis empreseres Volando Hemos pasado sin problema Alguno que otro se ha llevado una buena torta Guaj, patoso Te dije que deberíamos haber invertido en aquel Proyector militar secreto En fin, ya que estáis aquí ¿Os apetece un vaso de chocolate Con salir de aquí cagando leches? Si, por favor Acompañado de un trozo De devuélveme mi libro Bueno, la oficina no admite visitas Salvo que tengáis Pongamos cien pajis ¿En serio? What the fuck? Vámonos, Rai A ver si superando sus desafíos Y recogiendo cien pajis Podemos llamar la atención ¿En serio cien? ¿Cien pajis? Lol Pero... Pero tú de qué vas, ¿sabes? ¿Cien pajis? ¿En serio? Y a otro posador Este es de Rexro ¿Y este atajo a dónde va? Me acabo de quedar muy loca Con lo de las cien pajis Vale, ya aparecemos aquí ¿Y este atajo a dónde va? ¡Ah! Esta es la de... Mielo Pues nada, mira Ya es un atajo Esto sí que es un atajo Sí, pero claro Petito buscar pajis ¡Ah! Mira, ya sé Si volvemos al mundo de hielo Ahora que tenemos el poder de volar Podemos hacerlo Ya, pero es que me está apuntando Un cierto rebel láser La verdad No sé Dime que tengo cierta... Que me gusta conservar mi... Integridad física ¿Vale? Y claro, ahora que podemos ir volando Podemos acceder a nuevos mundos Espera, quieres bajarte ya Es en plan de cien pajis Nos hemos quedado los dos muy locos Pues nada Nos vamos al mundo de hielo A recoger una puerta pajis Bueno, pues nada Ya estamos en el glaciar brillantino Y ahora sí que sí Con... Todos los poderes... Bueno, no Todos los poderes gratuitos Sí, todos los poderes gratuitos Probablemente haya alguno que... Que pudiéramos conseguir Yo creo que en el quinto mundo que nos queda Ahí fijo, fijísimo Que haya un par de movimientos nuevos Que aún no hayamos... Pero como somos pobres Y no tenemos pajis No, ¿ves? No, sí, ni pajis Que triste Ala, tu casa Vale, venga Mira, pues juraría Que la parte de aquí arriba Por ahí arriba Se puede ir volando De hecho, mira Es verdad, había como un cofre por allí Claro Entonces podemos ir así Atajando Que aquí suele haber... Sí, sí, sí Mariposas Había cosas aquí Que no sabíamos que... Y mira Y aquí hay cosas de hielo Que puedes coger De hecho Vale Y por aquí me suena... ¿Dónde era? Sí, detrás Por allí detrás ¿Por allí detrás? Sí Vamos para arriba A ver... A la izquierda ¿Ves? Mira, ahí Pues ese era un cofre Que no podíamos coger Sí, claro Porque no podíamos llegar hasta él Ahí está Bájate Qué bien Y ahora se impongo Que se abrirá dándole Espérate Ahí De lujo ¡Oh! Y encima comprueba de ir volando Vale, venga Dale Pues venga Vale Vamos ¿Por qué te giras tanto? Maldita cámara ¡No! Vale Pero diva Que parece borracho Baja, baja, baja Ahí estamos Baja, izquierda 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 Dios ¿Por qué se gira tanto? Dios mío O sea Yo no me manejo bien con esto Venga Ahí Sube Y me voy a quedar sin poder Te voy a soltar Te voy a soltar No ¿Por qué no puedo soltarlas? Porque estamos volando Porque estamos volando Y además no tienes Al cambiar del mundo Pierdes todas Claro Indignadísima me da yo No es por nada A ver Mira Ahí estaba El que nos falta A ver si nos da tiempo aún Nos queda un minuto ¿Tú crees? Oye, por intentarlo Pero seguro que salen más Si esto La idea es que lo hagas Recogiendo todo Míralo A la izquierda hay más A la izquierda abajo ¿Abajo? Sí Izquierda Izquierda ¿Ves? Dios Ve Vamos ¡No! ¿En serio? A ver Sube Vuela más Alto Alto, alto, alto Alto, más alto ¿De dónde le dices esta? Gira la cámara 180 grados Es un tento Aria Pero la maldita cámara Ahí la tienes Vale Ahora tienes que caer en el centro Déjate caer Déjate caer todo En ello estoy En ello estoy Pero no sé por qué La maldita cámara Maldita sea, tío Es imposible Tienes que coger las Las mariposas Sí o sí O sea, tienes que Conforme pasas por los aros Tienes que ir cogiendo Las mariposas Porque si no No llegas A ver ¿Dónde está el maldito? Derecha, derecha Ahí lo tienes Arriba Es que la cámara Hace tantos giros Así raros Que es imposible O sea ¿Por qué no puedo ir recto? Ya Es verdad Es que parece que vayan borrachos Es que maldita sea Es como en Yoka En Yoka En Yoka 3 El del mareo Totalmente Claro, si es que no puedo ir recto Eso es el problema Entonces como Dame da Dame da A ver ¿Por qué no puedes ir recto? Dame da ¿Por qué no puedes ir recto? Maldita sea, tío A ver Sube, sube Venga Vale, izquierda Ahí Es que cada vez que le di a la X Gasta A ver Bien 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 Vale ¿Y ahora para dónde? Arriba Vale Ahora por ahí abajo Baja Corre Sí Mejor Mejor Nada, pasa Venga Corre Ahí está Ahí estamos Muy bien Venga, abajo Baja Ahí Baja Maldita sea Derecha 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 Muy bien, Brody Arriba No, derecha 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 Maldita sea Joder Qué difícil Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Arriba ¿Qué coña Llegamos Ahí Maldita sea Maldita sea La puñetera Pajidrana Dice Si tiene un botón al lado ¿Por qué no podemos cogerlo? Pues sí, estaría muy bien La verdad En fin Has estado mucho más cerca esta vez Sí, claro Pero es que el problema El control es un asco Ya El control volando, creerme Es un puñetero asco Tengo que conseguir, de todas maneras Coger más mariposas Para poder intentar ofrecerte Porque el problema es que no tengo No, pero volando Volando No me puedes ofrecer ¿Tú crees? Claro Si te lo estoy diciendo Pero si es que no tengo No hemos podido comprobarlo No, pero aún así volando ¿Dónde no dices esta? Aquí A la derecha Derecha Ahí lo tienes Déjame probar al menos Y cogerlas Mira, cogerlas Has cogido una, dos Y tres Ya está Ya está Pero es que no te va a dar Entra yo yo Venga Lo que sigo sin entender Es la explicación De por qué se acaja Disparando aire Con aire Para que cuando pases Por el lado suyo Te desestabilice A ver Vamos Sube Venga, izquierda Maldita cámara ¿En serio? A la izquierda Ánimo, Brody Ánimo Arriba Y no cogeré Una maldita mariposa Ni a la de tres, eh Venga Que tú puedes Venga Que ya casi lo tienes Coge O sea Coge aquí Y déjate caer aquí A ver Izquierda Izquierda Muy bien Muy bien Coge la otra mariposa No te preocupes Manita sea Quieres irte para abajo En serio Su madre Venga Hasta luego Corre Venga 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 Corre Abajo Vale Abajo Venga Va Derecha Ahora recuerda Derecha Más Izquierda Muy bien Y ahora para arriba No Izquierda Izquierda Arriba 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 Y arriba Arriba Abajo Bien Por esto poquito Y estaba ya sin energía Lina Muy bien Ahora para que me caiga No fastidies Venga Ya tenemos Nueve Nueve pajis Nos faltarían tres más Para hacer el siguiente mundo Vale De donde más sitios había aquí pajis En este mundo A ver Aquí nos falta Un muñeco Un muñeco Que probablemente nos dará pajis Claro Pero vete a saber Donde ahí está el muñeco Ahí arriba ha subido Ahí arriba no ha subido A lo mejor hay algo Pero ahí arriba se puede ir No lo sé Es cosa de probarlo A lo mejor hay una pared invisible Hay un techo invisible Que te dice Para abajo Para abajo Y te pega para abajo Así que bajamos Ahí está Esto de los igloos Ya lo hicimos ¿Te acuerdas? Sí Pero por ejemplo En el mundo este De las De digamos Que era todo Un pantano Un pantano asqueroso Ese Nos falta Por ejemplo Hablar con el esqueleto Y demás ¿Te acuerdas? Sí Ahí podríamos conseguir También más pajis Vale Y aquí Nos falta Insisto El de Joder ¿Cómo se llama el maldito? Nos falta El de No quiero volar Por Dios Bueno Está igual Para abajo Nos falta El del muñeco de nieve Que te vas a ver Donde está el muñeco de nieve Claro Es que ese es el punto Que no sé Donde queda Así que lo mejor Lo que podemos hacer es Volver Porque en el primer mundo Nos dejamos algo así Inalcanzable Posiblemente Porque a mí me Posiblemente Así que yo lo que propongo Es lo siguiente ¿Al final vas a hacer Lo del escritor? Lo que podemos hacer Es lo siguiente Mira Vamos para arriba A ver Ta 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 Vamos para acá Ahí está Adiós muy buenas Adiós muy buenas ¿En serio? ¿En serio tío? ¿Le han crecido raíces? Está ahí escondido ¿Qué tío? ¿Te acerco a algunas mariposas? Espérate A ver Me sueltará la luna En teoría Vale Vale Ahora Si cojo esto Y me voy volando Y te vas volando Aquí a la derecha Ahí está No A la siguiente ¿A la siguiente? Sí Vale Ahora aquí abajo Baja 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No permitía ¿En serio tío? Pero en el del centro Había algo que podías hacer ¿O no? Pero si ya lo hice Entonces tiene pinta De que igual Esto lo puedes Derretir Tal vez Es posible He visto una planta De fuego abajo Es posible He visto una planta Pero claro Ese es un fantasma No nos da No nos da pagi No nos da pagi Entonces lo que mejor Podemos hacer es Ir volando para acá Y volver al principio Y cambiar de mundo Y no si quieres Al primero O al tercer O a la ciénaga O algo Claro Al primero Que recuerdo Que habían como hojas Que no podíamos coger En algún sitio Con fuego ¿Te acuerdas? Vale Venga Pues vamos a Tropic Tribalto Que hace mucho Que no vamos Y vas a caer Ya lo sé Venga Gracias Y ahora es como Ya está Vale Vale Así que ahora Os nos vamos a la ciénaga Tú pero No lo que te creas No Al Tropic Tribalto Hace mucho Que no vamos Pues venga Vamos al Tropic Tribalto Esta parte es nueva Claro se conoce Que ahora que hemos vuelto Con poderes Para ello Te dice Mira por aquí Puedes venir Por todo esto Puedes venir Fíjate Lol Que grande Que guapo Pero que está Ahí Solvenaita Fija Si Pues ala Venga A darle Todo esto No nos habíamos dado cuenta Que lo teníamos Claro Pero Pero que hemos ampliado aquí El mundo de Wigiver O que es esto Si 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 Ya ves Claro todo esto Está innecesible Mira todo eso Que vemos ahí al fondo Es que podemos ir Claro Bueno de primeras Vamos donde se lo ven Hay que de aquí a la derecha Si Vale que es Aquí por el lado derecho De la Si donde están las hojas Igual deberías coger Esas cosas de fuego Bueno no sé Da igual Voy a intentar coger Mariposas y tal Ahí está ¿Qué pasa señor Solvenaita? Puedes hablar con él Claro Caray Fíjate en este tipo Yuka Bien Bien hallados Adentro Soy aquel que llaman Solvenaita Y estoy teniendo Un día azaroso Bien embarcado En una aventura De tales proporciones Que he acabado En el juego equivocado Odio cuando eso pasa Parece que hay Un tesoro fascinante En lo alto De este templo Sin embargo Tengo problemas Para alcanzarlo Todavía no me he acostumbrado A esta iros Inusitada A la tercera dimensión Tráedme La gema gigante Y os revelaré El secreto Para triunfar En cualquier aventura De acuerdo Su caballerosidad Buscaremos la gema No olvides Que cobramos En paginitas Excelente Tomad Vuesa espada Amigos Esperaré hasta aquí Para Vueso Airoso regreso Airoso Airoso regreso Bueno Qué gracia Este tipo De Sorpresitas La verdad Es que Envolan un montón Ala Que tiene Ala No hay problema Hola Espérate Esto tiene su truco Y me quito De problemas ¿No? Sí Eso parece Bueno No sé yo Porque Anda que no te da problemas El dichoso Giro de cámara Ya ves Y eso ahí giras Lo que me dices Vale Y esto hielo ¿Para qué es? Seguro que lo tienes que coger Ah Para darle ahí Pues por ahí atrás Había disparado Ahí tienes Por ahí abajo Había otro también Ya Pero como me lo he pasado Un poquito por Por el forro Sí Porque Escalar Ya puedo escalar yo solo Esto se podría Conseguir Seguro trampa 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 Eres un trampas Toma Ves Tu castigo por ser trampas Ahí está Malditos ojos En serio Son los trolls Dale, dale Ahí está Y de mi mariposa No había mariposas Eran pajis Es hijo mi mariposa Vale Coge el hielo Just in case Pero El diamante está ahí arriba ¿Cómo cojo el diamante? ¿Eso es el diamante Que hay que traerle? Creo que sí Ah Dispárale Anda Que había que tirarlo Vale Vale Magnífica proveza Amigos Habéis recuperado Mi gema Ahora traedla Aquí Vale Vale pues Y por ahí abajo Por el puente que hay Espera bro Maldita sea Bueno Qué manera más tonta De hacerse daño Pero aquí baja rápido Sí Has bajado rápido Pero te has comido Una parte del camino Que a lo mejor Podríamos haber encontrado Algo Una página No página No página No hay Habrá hojitas estas Hemos recuperado La gema Solven Knight Impresante Estoy ansioso Por cambiarla Por un montón De hoy Ahora Tal y como prometí Os contaré El secreto Para triunfar En cualquier aventura A ver Y el secreto ¿Cuál es? Cabar y cabar Cabar y cabar ¿No? Lo único que editáis Es un mapa Y mucha sed de aventuras El humor de este tipo Es tan unidimensional Unidimensional Como su tesoro pixelado Sí Bueno Conseguimos otra página Bien Ya tenemos Diez No Diez Diez Me han fallado Susconsciente Estaba pensando En que tenemos Que conseguir doce Y ha sido como Vaya La tendrías que haber comido Esa mariposa Bueno No te preocupes A ver Esto lo puedo matar rápido Vale Ahí está Vale Es que tienes Muy pocas mariposas Mira Ahí arriba Hemos estado ¿No? Pero vamos a subir Vamos a subir ahí arriba Sí Ahí arriba sí hemos estado Porque además Mira Hay un cofre descubierto Pero Lo que no hemos estado Es ahí arriba Porque ahí no podíamos Este puente no estaba Claro Ese puente no estaba Este puente no estaba Venga va Pues vamos a ver arriba Que es lo que Nos depara esto Espérate Espérate Oh Que de maripositas The Great Rambo Entre la piedra maciza Antigua Ah The Great Rambo No necesitan vuestras Ventanas de doble Acristalamiento Mortales Comerciales No vendemos ventanas Buscamos pagis Yo soy Yuka Y esta es la Silencio El Gran Rambo Huele los problemas A distancia Habéis estado Molestando a todos Los personajes De la isla Con vuestras ofertas Preparaos Está refiriéndose A Trouse Sí Preparaos Ser castigados Por mis antiguos Y orgullosos Poderes pesados De los cristales O sea Este es jefe A ver Este es jefe O sea Que tenemos Espérate Hacemos trampa Ya Toma Pues algo Que Que vas a impedir Que dices Y que vas a hacer ahora Esperar aquí Por qué Por qué Por qué Todo el gato Por libre Vale Oh mira Que cielo tan bonito ¿Por qué me haces Estas cosas Que bonito el cielo Es un cielo precioso ¿Por qué me haces Estas cosas Hay que decirlo ¿Puedes ir por detrás? Sí Claro Sí puedes ir por detrás Vale Pero ven para abajo Por favor Ya está Si yo creo que solamente Hay que pulsarle El botoncito Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé Vale Me subo aquí O me subo aquí También Es otra opción Vale ¿Y ahora qué? Aquí no Desde luego Es una manera Poco ortodoxa A lo mejor Coge el fuego Claro No puedes No puedo coger fuego ¿Vale? No Además te haces daño Entonces ¿Cómo le quemo Las estas? No le puedo quemar Las Las hojas Las hojas Ahí arriba Porque entiendo Que era lo que había que hacer Súbete a él Tampoco puedes Súbete a él ¿No? Hombre Por poder puedo Pero Sigo sin entender El objetivo de esto Vale Sigo sin entender El objetivo de esto Sinceramente Vale Que he hecho trampas Vale Pero Joder Está claro Que tienes que ir Por delante De él A ver Bajemos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía Se controla fatal Esto de volar A ver Menos mal que se van regenerando Aquí las estas Porque si no Terita A ver Vamos allá ¿En serio? Y luego dicen Que no vamos Trampas ¿Cómo controlas esto? Es imposible esto Claro ¿Cómo controlas esto Sin matarte? Si es que Tienes que ir rápido Sí o sí A no ser que vayas No puedes saltar Y luego una vez que te paran Ya te caes Para abajo Claro Con lo cual Tampoco puedes A ver Ah sí Claro Puedes ir despacio Maldita sea Espérate Venga Otro cuantito A ver Chiquitines Necesito mataros ¿Y qué tal Si lo dejamos Para el siguiente episodio? Y lo haces ya con más calma Lo digo porque Llegamos 34 minutos De episodio Bueno Llegamos 34 minutos Sin cortes Ya Sin cortes Más que nada Es que lo digo Porque estamos grabando En tu hora de la comida Para ir al trabajo Y vas a llegar tarde Venga Una última Inténtala Vale Venga En serio Bueno pues Lo dejamos aquí chicos Y ya en el próximo episodio Intentamos ver Cómo Nadices hace esto Y si podemos conseguir Una pagi de sobra Pues mejor que mejor Espero que os haya gustado El vídeo Apoyad con un me gusta Suscribiros Comentáis las cosas Que es gratis Siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego